Atos, al empezar, durante el confinamiento casi la mitad de los españoles ha engordado por la falta de ejercicio y la mala alimentación. La mayoría ha visto cómo su báscula marcaba entre 1 y 3 kilos de más. Si hay algo que el confinamiento no ha frenado es la báscula. Según un estudio de la Sociedad Española de Obesidad, con un millar de encuestados, un 44% de los españoles engordaron durante el estado de alarma. Yo he cogido uno o dos kilillos nada más, pero porque he intentado tampoco pasarme. Siempre en casa y yo lo he notado, claro que lo he notado. Por lo menos 5 o 6 kilos, sin exagerar. Recuerden cómo la cuarentena agotó la levadura de los supermercados. Cocinar, y no siempre sano, ha sido un pasatiempo para muchos. Si a ello le sumamos el sedentarismo, difícil frenar la báscula. Hacías videollamadas con los amigos todos los días, venga, pues farás un aperitivo, luego la comida, luego tal. Palomitas, comes, desayunas, meriendas, como no tienes otra cosa que hacer. Y tampoco haces el ejercicio que haces durante cuando vas a trabajar, coges un autobús. Era una ansiedad algo fuera de serie. Junto al aburrimiento, la ansiedad ha sido precisamente la principal causa de una mayor sensación de hambre. La ansiedad relacionada con la comida muchas veces tiene que ver con que estamos haciendo comidas mal hechas. Una alimentación correcta, que tenga proteínas, que tenga fruta, que tenga verdura, eso hará que disminuya el hambre y la gente coma bien y no picotee. En torno al 60% de la población española tiene kilos de más y un 20% obesidad, un factor de riesgo con respecto al coronavirus. El porcentaje de personas que han desarrollado las formas graves de COVID, el 80% son obesos. Las personas con obesidad tienen peor estado inmunitario y más problemas para respirar.